Vos eres rica como mujer, abrazo. No, 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 abrazo. Abrázame, abrázame. Fuerte, fuerte, fuerte. Ves que podés, ves que podés. Vos y yo vamos a terminar siendo amigas, vas a ver. Es como esa película de la muchacha esta que se sube al avión y queda abajo el que no la quiere o se va con el que no la quiere. ¿Cómo se llama? Casa Blanca. Casa Blanca. Todos la quieren. Dale, dale, corre. Quinta, disculpame, ¿yo te pedí cortado? Sí, vos. Desvarío. Estoy desintratada. Tráeme... Champagne. ¿Bien frappé? Regia. Ahora sí. Sí, ah, su voz, nena. ¿Está bien? ¿Dónde estás? Ahora estoy en lo de Giselle. Conseguí algunos datos personales del chiqui que creo que nos pueden servir. Cosas que lo incriminan. No, una medallita del padre que le regaló algunas cartas de la madre donde decía lo orgullosa que estaba de él y unas fotos cuando era chico y otra con anguila que estaba metido de mujer. Pero para eso me llamás, para decirme que el pibe se viste de mujer. No, Arregui, son datos de su vida. Además, necesito para mañana más información sobre su historia personal. A ver si pudo armar el rompecabezas de una vez por todas. Además de esas pavadas, ¿encontraste algo importante? Como la armuilita, por ejemplo. Arregui, no son pavadas. Son cosas que no pueden servir para la investigación. ¿Me va a conseguir o no lo que le pedí para mañana? Ya te dije que sí, nena. Ahora andate a dormir. Que mañana vas a tener todas las datas que le echaste. Gracias. Ay, ay, ay. Tatito, tatito, la verdad que sos bárbaro, ¿eh? Todo lo que tocas lo convertís en oro. Ahora yo no me quedo atrás. Ay, tatito, tatito. ¿Qué te pasa que llorás? Ay, casi no cuento el cuento, tatito. No sos yegua, no sos yegua. ¿Cuáles, cuáles? Todas, ¿cómo cuáles? Todas, todas, todas. No entendés. No, no entiendo, mi cielo. ¿Qué te pasó? Ay, fue terrible. No, 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 no me hicieron nada. Pero no me hicieron nada porque yo estaba muy atenta, te juro, ¿eh? Estaba muy atenta porque si no, no sé cómo hubiera terminado. Hubiera terminado la morgue así, muertita. Hubiera sido terrible. Me voy a explicar un poquito más. Bueno, la cosa fue así. Mira, te lo cuento y se me pone la piel de gallina. Resulta que llegué a casa, ¿no? Sí. Yo había dejado a las chicas. Habíamos ido a una fiesta. Entonces, estoy poniendo la puerta. Digo, la llave. Bueno, estoy nerviosa. La llave en la puerta. Y de repente miro así y veo a un hombre musculoso, grandote, que me miraba, lo miraba, me miraba, lo miraba. Y era sospechoso. Entonces, ahí me empecé a poner nerviosa y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Me puse tan mal. Y dije, bueno, me voy a lo de Tato. Lo bien, lo bien que hiciste, mi vida, lo bien que hiciste. No sabés quién es, no sabés quién. No, no, qué voy a hacer. No, no, qué sé yo. No sé, Tato. No, 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 no. Carmen no me hizo nada, pero pienso, pueden ser muchas ex-mujeres de jugadores despechadas que me odian y que me quieren ver muerta. Porque es así, esas mujeres me quieren ver muerta. No sé de qué te estás riendo. No, perdón, pero digo... No te estás riendo, no te estás riendo. Vos decís que las mujeres de los jugadores despechadas te quieren matar. Sí, 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 me quieren matar. Sí, obvio, me quieren matar. ¿Qué? Podemos analizar un poquitito la situación. Sí. ¿Cuáles de tus chicas están seduciendo a jugadores? Bueno, hay muchos jugadores que están siendo seducidos por mis chicas. Qué sé yo, está Ernesto Short, está el Negro Black, está Saubi Dead. Bueno, hay muchos, qué sé yo. Y vos no te quedás atrás, seguro. No entiendo de qué estás hablando. No, a la hora de conquistar no tenés métodos muy legales. Mirá, Darlene, yo no conquisto jugadores casados. No, le das data a tus nenas para que lo hagan por vos. Te odio, te juro que te odio. Vengo acá, que me contengan, me siento una tonte. ¿Qué haces vos? Me recibís con utilidad. No digas eso, no digas eso. Si sé yo, te adoro. Vos sabés que hay algo que admiro de vos profundamente. Es la capacidad que tenés de resolver situaciones tan difíciles. La valentía, ¿no? Y sí, yo soy valiente, Tartito, pero también necesito un hombre. Perfecto, este hombre te va a llevar a tu casa, no te preocupes. ¿Qué? ¿Cómo a mi casa? No voy a dejar que te vayas sola. No, bueno, no, pero yo pensaba que a lo mejor a mi casa me podía llegar mañana o el sábado. No, ahora. Voy a buscar las llaves que tengo en la habitación del auto y ven. Tranquila, ahí acá no pasa nada. Gracias. Bien cuidado. No está, no está. Bueno, no lo veo. Sí, ya veo que no lo veo. Yo tampoco lo veo. No estaba en auto, ¿no? ¿Yo te dije que estaba en auto? No, no. No, Darlene, no estaba en auto. Díaz, Mons, era un señor con, con, este, era como un piloto negro y tenía como unos lentes negros grandes como para tapar el rostro, ¿no? Tiene que ir a la inspectora Gallet. No, 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 o sea, es increíble como te estás viendo desde hoy en tu casa. O sea, te estoy hablando de algo serio. ¿Vos te reís? ¿No te hizo algo, ese hombre? No, no, lo serio es que vos me levantaste a mí de la cama para venir a ver un dibujito animado a la puerta de tu casa. Ah, claro, no, porque el señor solo se lo levanta como un poco serio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Para? ¿Quiere que me llamar? Pará un poco. Mira, si estás por ahí. No, no, no. Te pido, por favor, por lo que pasa. ¿Quiere que llame a la policía? No, 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 no. Pará, 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 pará. No vamos a llamarle a la policía. No, no, no nos vamos a meter en ese brete, ¿eh? Porque la policía tiene que hacer preguntas y... ¿Para dónde hay que meter? Me gustó la palabra meter. ¿Ah, sí? Eso tiene que hacer mucho, ¿eh? En casa, a la vez sea necesario. Espérate. Vamos a tu casa. ¿En casa? Sí. Sí, vamos a ir. ¡Para! ¿Qué? ¿Qué pasa? No, casa no. ¿Eh? No, casa no. ¿Por qué? No, 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 estoy con gente. No, 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 está en casa. No, vamos a ver que yo soy de grito fuerte. No vamos a ir a la habitación al lado. Vamos a tu oficio. No, no, ¿a mi oficina? No, 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 a mi oficina no, no, no. ¿Vamos a la oficina? No, no, vamos entonces. Para, para. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Vamos a la otra. Para. ¡Para! ¡Ay! ¡Para! 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 No, no. ¡Una loba! ¡Qué noche, Bariloche! ¡Qué noche! Bueno, mil gracias. No, imaginate que le agradecidas soy yo, darling. ¿Por qué? Es que me encanta que me debas favores. Así que para arrancar servíme un champán. No, un champancito no. Un whiskycito. Y del importado, ¿eh? Si puede ser. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¿Qué? ¿Estás tomando así? ¡Soy un monstruo! ¡Dios mío! ¡Mirá lo que haces! ¡Te ve! ¡Me te voy a matar! Por favor, no te preocupes. Por eso. ¿Me está mi canción, Giselle? Sí. Un minuto. ¿Qué le dijiste, Tato? Darling. ¿Qué? Tranquila. Estás hablando con Giselle López. Soy una persona con mucha inventiva. Una persona que tiene muchos recursos. Muchos más recursos que toda la comitiva policial en la que estás. Cuando ustedes fueron... Sí, viniste, viniste, mil quinientos veces. No ironizaría tanto, darling, ¿eh? Tenés razón. ¿Cómo? Es que eso de que... Es que, que, que... Tenés razón, que... Gracias. Si no hubiese sido por vos, no hubiese salido a la casa. Eso no. Nada más. Como cuesta, ¿no? El agradecimiento, digo, cuesta. Yo soy así. Acostúmbrate, mi amor. Soy una persona que cuando se mete en algo, se mete profundamente. ¿Vos no estás en un horario de trabajo? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muy hechos. Con mucho queso parmesano. También. Eso es tan linda, la única que me cuida. No, la que te malcrias hoy, pero porque sos bueno. Te malcrio porque sos bueno. Es verdad. Y te ganaste el cielo bancándote a estas cotopas, mi amor. Eso también, es verdad. Sí. Gracias. Buen día. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Gracias, mami. Merta, ¿no nos preparaste el deseo que te pedimos? ¿Qué? ¿Te acordás como te indicamos? Pan integral con semillitas de lino, el queso magro, jugo de pomelo rosado, sin pulpa y con edulcorante para la niña de naranjita. Sí. Bueno, en esta casa no hay ninguno de esos alimentos. ¿Por? Disculpame, ¿aún no fuiste al supermercado con la lista que yo te armé a comprar las cosas que te dije que como? Perdón. ¿Quieren light? Sí, 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 es lo único que como. Buen día. Buen día. Buen. Buen día, bueno, igual. 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 Buen día, bueno, igual.